Y hola chicos y chicas, yo soy Yar y hoy estamos en Rivals, un juego de Shooter en Roblox Y jugué con algunos suscriptores, hoy tenía ganas de Shooter y aquí algunas partidas Alex, adiós Adiós Tomás Uy, espaldero, espaldero, ayúdame Me va a matar, me va a matar No, me mató el Tomás, me mató Amigo, me mató No amigo, yo voto que vayamos por Tomás, Tomás ya me está campeando amigo Muerto Tomás, muerto Tomás, bien, vamos Uy, 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 uy No, se me discute, se me descontrola Uy, sí le di eh, sí le di No, se puede ser Ufa amiga, uf, 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 uf Pensé que no lo iba a matar, pensé que no lo iba a matar Uy Gigi Gigi Adiós Tomás Adiós Tomás Les gané, chicas Gigi Uf Uy, me dio cuenta de... Gigi En el aire En el aire Alex mató al... Ya acabó, acabó de grabar a Alex Ve Alex, ¿qué estaba...? ¿Qué estaba haciendo Alex ahí? Ok Ok Uy, amigo, pensé que me iba a matar Ey, remonté Estoy remontando, estoy remontando Mira, es que... Es que se me... Ya, 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 casi, ya, casi, ya, casi Si, ¿cuál fue arriba esta cosa? No... Estaba corriendo de abajo No le di ninguna No te lo puedo creer No Amigo, es que... Es que esto está mal Aquí gana el que espera que los otros dos se peleen Aquí gana el que... El que espera que nosotros dos peleen No, bueno, no lo mataron Mata a la compi No, se me ha matado No, amiguet No No No, 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 no No, 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 no Maté a Tomás Y ahora vamos por el otro lado Maté a Alex Maté a Alex Maté a Alex Le di con la granada, eh Le di con la granada al Alex Y maté a Tomás GG Última juega Última, última, chicos Ahora va, va Ahora alguien Ahora Me toca con Alex Y Tomás Tomás con Tomás con su cuna ¿Qué tan aburrido estás para hacer un directo de 13 horas? Muy aburrido F4 más Uy Le vamos a ganar un nivel 35 Uy le di puro headshot a ese men, eh Ahí peso cuna, amigos Y efectos cuna, chicos Adiós Adiós, okuna Uy, amigo Wow Beta ¿Cuántas más? Y vamos a algunas más Y eliminamos a Tomás Y vamos por su cuna Adiós Z GG, dice No hay problema, mi amigo Sí, Luis Ey, ya, match points Los vamos a dejar en cero, eh Matamos a Sukuna Y ganamos GG, chicos GG Tal vez me ponga ahorita a editar Y subir esta partida, chicos Me voy a poner a editar y subir esta partida